Una buena noticia para cerrar la semana. Todo indica que nuestra ciudad recuperará la Plaza Bolívar, un espacio público que estuvo cerrado durante 24 años por el Congreso. La moción presentada por el regidor Carlos Ángeles para la reapertura de este espacio ha sido aprobada. ¿Y por qué es importante celebrar esta pequeña victoria? Porque llevamos décadas de autoridades, del Legislativo, del Ejecutivo y de nuestras municipalidades que nos niegan el acceso a nuestros espacios públicos. Recordemos que hace unas semanas el alcalde Muñoz despertó de su letargo y junto a su compañera de partido, la presidenta del Congreso, exigieron al presidente Castillo la apertura de la Plaza de Armas. La plaza, cerrada primero por Merino y luego por Zagasti, se había mantenido así durante los primeros meses del actual gobierno, hasta que finalmente se abrió en septiembre. Pero Álvaro y Muñoz no predican con el ejemplo. María del Carmen Alba nunca tuvo iniciativa de abrir la Plaza Bolívar, a pesar de ser un espacio que nos pertenece a todos y que es mantenido con el dinero de todos los limenos. Por su lado, la gestión de Muñoz no solo ha mantenido los parques zonales convertidos en clubes zonales donde se cobra un costo por el ingreso, también mantiene rajados espacios públicos como el parque universitario, negando a los residentes y visitantes del cercado la posibilidad de disfrutar este parque. Como vemos, nuestras autoridades solo mencionan la importancia de los espacios públicos para usarlo como arma para criticar al adversario, mientras que sus acciones demuestran lo poco que les importa respetar el libre acceso de los ciudadanos a los espacios que están bajo su competencia. Hoy toca vigilar que efectivamente se abra la Plaza Bolívar. Mañana toca luchar por recuperar todos los espacios públicos que nos quitaron. ¡Gracias! ¡Gracias!